LG presentó su nueva línea de productos en el Roadshow 2015. Lo último en tecnología para el entretenimiento y el hogar fue presentado en este gran evento. LG Electronics presentó su nuevo portafolio de productos para toda la región de Centro y Suramérica e Islas del Caribe para este año, haciendo gala de los nuevos modelos de televisores con su elegante diseño curvo, el televisor HD 4K, la plataforma web OS 2.0 y el sistema de sonido MusicFlow. El LG Roadshow es un evento anual que impulsa la posición de LG en las industrias globales de la electrónica de consumo y electrodomésticos. LG Electronics presentó su nueva línea de Youtube